¿Qué tal amigos de Sin Rodeos? Qué gusto que nos acompañen una vez más con Pablo y su la niñez, que está aquí con nosotros. Es un montón de líneas ahí que te dicen vamos a hablar pero sin todos esos rodeos, sin esas cuerdas que están ahí, ¿verdad? Las líneas telefónicas y todo lo demás. Sí, vamos a desenrollar todo ese mundo. Sí, sí, sin rodeos. Hoy tenemos a una invitada especial que nos acompaña de asociación Voz de la Niñez y la Adolescencia para que nos platique un poco de su proyecto como tal, por qué son la voz de la niñez y la adolescencia y también conocer cuáles son esos pasos que se siguen para que, Pablo, empecemos a aprender, a informarnos como adultos responsables que debiéramos ser acerca de la violencia o abuso infantil que existe en la sociedad. Y Gaby, los que están viendo el programa o están escuchando también dirán, pero yo no soy padre de familia, pero tienes contacto con algún pequeño. Puedes hacer la diferencia tomando nota de lo que vamos a presentar hoy en el programa. Esa es la idea, hacer la diferencia y Sin Rodeos llega el reto a ti. Acompáñanos. Una vez más acompañándoles y agradeciéndoles por estar en Sin Rodeos para hablar en Sin Rodeos Unión Radio. Hoy nos acompaña una vez más la licenciada Maritza Lugo, a quien agradecemos trabajadora social de Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia. Aquí en Guatemala con su sede en Escuintla. Así es, pues nuevamente agradeciendo el espacio, ¿verdad? Y pues a todas las personas que nos observan, que tomen muy en cuenta cada uno de los temas y tips que vamos a estar hablando el día de hoy para aplicarlo, ¿verdad? En la crianza de sus niñas, niños y adolescentes y observar, ¿verdad? Cambios de comportamiento en nuestros niños. Que es justo lo que vamos a profundizar hoy, Pablo. Y es que la semana pasada hablamos de cómo se inició la voz de la niñez y la adolescencia, su origen, el trabajo que están haciendo, los logros y más. Pero hoy nos vamos a sentar en lo importante de la labor que hacen también los padres de familia, las personas que escuchan el programa, los jóvenes que están escuchando Sin Rodeos, para también ser entes de cambio, ¿sí? Ser agentes de cambio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómo es importante identificar la violencia sexual en niños, la violencia sexual infantil. Preguntamos para iniciar, licenciada, ¿verdad? Partiendo de esto, ¿cómo se identifica los indicios de la violencia sexual en los niños? Bueno, en los niños de 0 a 5 años, 6 años, que es un grupo vulnerable porque ellos no pueden prácticamente expresar lo que está pasando y no pueden identificar si es bueno o es malo lo que está pasando, ¿verdad? Pero los padres de familia, específicamente mamá, que se dediquen al aseo personal del niño, ¿verdad? Entonces, identificar si hay algunas, por ejemplo, moretones en las vías, en las partes íntimas, ¿verdad? La vía vaginal, anal, ¿verdad? O alguna situación de alguna agresión por el área bucal, ¿verdad? Porque, pues, el agresor trata la manera de utilizar estos tres lugares, ¿verdad? Para hacer la violación, ¿verdad? Ya sea por la vía anal, bucal o vaginal, exactamente, de las niñas. Entonces, están los moretones, rosaduras, ¿verdad? El cambio de comportamiento del niño o sus juegos tiende mucho a hacer juegos, pues, con contenido un poco sexual, ¿verdad? Que eso, sus muñecos o con los mismos amiguitos con los que juegan, cosas que son inadecuadas para los niños de esa edad. Entonces, estos pueden ser algunos, o está observando el niño o está pasando algo. Entonces, esa es la alerta que podríamos darles a los padres de familia en cuanto a los niños o a veces también el trastorno del sueño, ¿verdad? Regularmente eso también pasa. Ya estamos hablando con adolescentes, se aíslan, ¿verdad? Se centran en sí mismos, comienzan a tener episodios de ansiedad, taquicardia, ¿verdad? Por, como ejemplo, ¿verdad? La taquicardia. Estos pueden ser identificados por medio de diálogo entre el niño, niña o adolescente siendo violentado con alguien, alguna persona de confianza. Ya hablamos de que en el programa anterior de que regularmente la víctima está, el agresor está en casa, es alguien que tiene ese vínculo de confianza, ¿verdad? Donde el niño se siente seguro, pues esa es la persona que empieza a cometer ese abuso. Se logra identificar por medio de mucho la observación. El padre tiene que estar observando detenidamente, no es que estén el 100% ahí observando, pero hay cambios de conducta, ¿verdad? Que eso nos puede dar a los niños que se vuelven retraídos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y agresivos en algunos casos. Y ante la cruza de lo que usted está mencionando, licenciada, y para quienes están atentos al programa de sin rodeos, se está mencionando esto porque queremos romper con estos bloques, estas barreras que no nos permiten tocar estos temas, ¿verdad? Es importante que hoy entendamos que el propósito del programa es hablar de estos temas abiertamente para evitarlos, para que no solo se tomen acciones posteriormente a un abuso, sino tener acciones preventivas sobre esos abusos. Entonces, ante la cruza de lo que está presentando la licenciada, son hechos, está sucediendo si hay violaciones a los niños y niñas y adolescentes. Así es. Sí, porque, por ejemplo, el adolescente se vuelve bastante agresivo, tiene el cambio de conducta y si antes era sociable, pues él se aísla y empieza a consumir alcohol, tabaco y drogas. ¿Verdad que es una de las vías de escape? O la tendencia al suicidio. Eso es otra situación, ¿verdad? Que él busca la manera como, porque lo que le está pasando no sabe cómo canalizarlo y cómo contarle eso a papá si no están esas vías de comunicación entre padres e hijos bien fortalecidas, que eso es muy importante. A mí se me ocurre en este punto que, por ejemplo, cuando está pasando una... ha sido violentado, niño, niña o adolescente, la importancia del segundo personaje en esa situación, ¿verdad?, de papá y mamá, observando, porque si no se dan cuenta y el niño o niña no sabe comunicar lo que está sintiendo, está pasando, jamás va a pasar nada. Y eso también involucra a aquellos profesores, por ejemplo, que están en el aula y observan cosas, o abuelos que visitan una vez al mes, puede ser, o amigos adultos que... Cuidadores, tutores. Cuidadores, tutores. Que están también en ese ejercicio de observar o de darse cuenta abiertamente de cuáles son las acciones del pequeño o la pequeña o del adolescente, ¿cierto? Así es. Y sobre todo, eso es algo que también, miren, es bastante controversial, porque a veces el agresor es el progenitor, es el papá. Y a veces mamá dice, no, ¿cómo va a ser eso? No va a ser tu papá, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que, hay que estar observando esos cambios de conducta, cómo se comporta, ¿verdad? Hay que investigar. Hay que investigar. ¿Verdad? Hay que estar, exacto. Porque si él no era, no, el niño no era así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? O, 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 que no le gusta quedarse con un familiar o una persona adulta. El niño rechaza eso, empieza... En casa de la niña con un señor, por ejemplo. Exactamente. O en algunos casos, pues, el niño empieza, se, se orina. Ajá. Eso, eso es otro índice que algo está pasando. Esas son alertas que nosotros debemos de, como padres, estar observando y decir, bueno, aquí está pasando y pues, indagar más, tener esa confianza para que el niño le diga. Muchos piensan, porque lo que primero dicen, si lo decís, voy a matar a papá, voy a matar a mamá, a la abuela, a la abuela. Algo malo te va a pasar. Algo malo te va a pasar. Nadie te va a creer. Entonces, entonces, esa es la situación y cuesta, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pasa en nuestro... Licenciada, hay algunas otras señales también que se pueden... Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué otras señales podemos identificar? O algo más que quisiera mencionar en relación a las señales y alertas que pueden presentarse en niños y adolescentes respecto a algún abuso o violencia sexual. Pues, algo muy evidente, pues, es el cambio de comportamiento y el aislamiento social. O sea, todas estas son las que nosotros hemos identificado y se han identificado. Hay estudios, ¿verdad? Que esos son los índices que nos están dando estas alertas. Aunque no es precisamente que sea específico, que así va a ser, ¿verdad? Porque hay otros adolescentes, pues, que la canalizan de otra manera o tienen otras reacciones, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ver mucho, mucho el acompañamiento de papá y mamá. O la comunicación. Esa comunicación tiene que ser bien fortalecida. Y para que este niño, niño o adolescente, tenga la confianza, ¿verdad? Y ahí es donde viene escucha mi voz. Claro. Ahí es donde también cobra vida la voz de la niñez y la adolescencia. Porque dice, escucha mi voz. O sea, que hay que escuchar a los niños en su lenguaje corporal, en su lenguaje verbal, ¿verdad? Ellos nos están transmitiendo varios mensajes que a veces nosotros no los podemos captar. Pero por el corre-corre del día a día, las preocupaciones de casa, a veces olvidamos esa parte. Y el jugar y tener esa confianza con los niños. Ahorita, no más tarde. No. Es que si el niño se acerca es porque algo está pasando, algo quiere. Claro que eso no va a decir de que voy a dejar que él haga. Hay que poner eso, pero hay ciertas alertas que nos tienen que ir dando, que nosotros podamos indagar un poco más sobre esos temas. Bueno, y suponiendo entonces que pasa, que papá, mamá, tutor, tutora o quien esté con el pequeño nota esas alertas, las identifica y dice, aquí hay algo mal, averigua, investiga y descubre. Entonces, ¿cuál es el paso que se debe dar con Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia para recibir ese apoyo? ¿Y qué es lo que van a recibir al dar ese paso? Lo primero, algo muy primordial, es la atención médica. ¿Verdad? Porque ahorita se puede tener la sospecha, pero el 100% lo va a tener el embalaje que se vaya a realizar, donde entra Inasif, entra trabajo social, psicología, los médicos, que son los que van a determinar el grado de acción. La denuncia, el denunciar, el hecho, es sumamente importante. Entonces, entra Voz de la Niñez dándole ese apoyo psicosocial al niño, la recuperación emocional, niña, niño, adolescente, ¿verdad? Su recuperación emocional y pues la parte social, empoderarlo, orientarlo, ¿verdad? Darle esa asesoría hacia dónde tiene que ir y hacer el acompañamiento, ¿verdad? Esa voz, esa priorización es importante que tiene en sociedad un niño. Exacto, exacto. A mí me surgió otra, disculpe licenciada, me surgió otra pregunta. Si, por ejemplo, soy maestra y veo que el niño o niña tiene un comportamiento muy extraño, el que regularmente tiene, pero papá y mamá no le prestan atención y se les ha dicho, se les ha platicado, pero siguen sin prestarle atención, ¿puedo yo, en título de maestra, que ya sería un tercero, ¿verdad? fuera de la familia, hacer un tipo de denuncia o ir con ustedes, pedir algún tipo de ayuda para el niño o niña? De hecho, hay un protocolo que se aplica, ¿verdad?, tanto sea en salud o en educación. Entonces, se puede hacer la denuncia de manera anónima, ya sea PGN, Policía Nacional Civil, ¿verdad?, o incluso acercarse a la Asociación Voz de la Niñez, ¿verdad? Lo hemos realizado, hemos tenido casos de esta índole donde las víctimas sobrevivientes van y le cuentan al maestro, que es su persona de mayor confianza. Niño o niña adolescente que siente que en casa no tiene esa protección, busca a una persona de mayor confianza a quien contarle. Esta persona puede ir a cualquiera de esas instancias o llamarnos al 7765-1547 y pedir esa bulluda, pedir esa asesoría para realizar, explicarle más que todo el proceso, ¿verdad? El proceso y, pues, ya la denuncia como tal para que estos hechos delictivos no quedan impunes. Y hablemos ahora también de esa línea de acción licenciada, esa línea de acción en caso del contacto de una víctima de violencia sexual. Y hablo específicamente de todo el trabajo que ustedes hacen, porque si bien ustedes mencionaban que van a las autoridades porque llevan todo ese proceso, también ustedes dan un acompañamiento post ese proceso. Están atendiendo a la víctima porque la atención no es de un día, no es de una semana, no es de un mes. Es un acompañamiento integral de tiempo, ¿verdad? De tiempo de calidad. Así es. Nosotros hacemos ese acompañamiento una vez a la semana, una vez cada 15 días. Hacemos el acompañamiento social. Claro que algunos casos tienen mucho más atención. No es porque sea más importante uno que otro, no. Es la gravedad del caso, ¿verdad? Pero sí, como mínimo, se atiende dos veces al mes a la persona, que es la atención más especializada por la misma situación que las mismas instituciones del sistema de protección. Por la cantidad de casos que hay, pues se hace un poquito más tardado el proceso. Entonces aquí, pues nosotros estamos haciéndolo un poco más continuo, más ágil. Se miran los cambios un poco más a corto plazo, ¿verdad? Esos cambios que necesitamos para estos niños, niñas y adolescentes. Suponiendo que entonces, y digo suponiendo porque no conozco un caso, sin embargo, imagino usted sí. Bueno, se llega a esto, llaman a la asociación, buscan la ayuda que necesitan, la reciben. Pero ¿qué pasa en ese tiempo en el que se prolonga un poco el caso? Porque a veces tramitar una denuncia, porque a veces la continuidad de los casos es un poco más lento. ¿Qué pueden hacer papás? Y decimos papás también abiertos a la idea que puede ser abuelo o abuela como encargado y demás. ¿Qué pueden hacer ellos en ese tiempo para cuidar al pequeño o a la pequeña en casa? En ese lapso que, porque primero pues hacemos el empoderamiento a las familias. Porque nosotros no podemos formar parte creyente de un proceso por el momento. Estamos en eso como la asociación. Sí se le sigue dando el acompañamiento y la asistencia psicosocial. Y los papás pues apoyen, siempre por el apoyo de la asociación en Escuela para Padres, donde se les está dando los diferentes temas para empoderarlos, ¿verdad? En cuanto a esta situación. Y una de las cosas muy importantes que debemos de hacer en esta situación es no revictimizar al niño o niña o adolescente por ser víctima de violencia sexual. La revictimización es algo que es fatal para la recuperación. El que los padres estén mencionándole con los vecinos, con los tíos, con los abuelos, con cualquier persona. Estén contando constantemente lo que le pasó al niño o niña o adolescente. Eso es revictimizar, ¿verdad? Entonces, a veces, eso es algo de lo que se pueden hacer los padres de familia. No revictimizar a los niños, niñas y adolescentes. Y otra, fomentar la escucha activa, ¿verdad? Por parte de los padres de familia o cuidadores, ¿verdad? Que, pues, estos deben de creer en sus hijos. En lo que los niños, niñas y adolescentes deben de creer para fomentar esa comunicación activa. Licenciada, usted mencionó, pues, este grupo de personas que se ha sumado, ¿verdad? Padres de familia, pues, personas que están cercanas al movimiento La Voz de la Niñez y la Adolescencia. Pero, ¿qué otros actores también pueden decir, yo quiero formar parte de esta iniciativa, esta labor de conciencia? Entre ellos, podemos mencionar, pues, algunos como nosotros en Sin Rodeos con este programa. Y otros más también que ustedes pueden también tomar en cuenta. Claro que sí, medios de comunicación a través de radio, televisión. Los maestros, ¿verdad? Líderes comunitarios, que son importantes, dar a la apertura, ¿verdad? Para que se pueda llegar en forma preventiva, ¿verdad? De manera preventiva, dar toda esta información para los niños, niñas y adolescentes. Y, pues, también para los líderes comunitarios. Y, también, pues, que no se queden callados. Que no se queden callados, ¿verdad? Y que denuncien cualquier delito o agresión de violencia en niños, niñas y adolescentes. Que eso es importante, ¿verdad? Eso podemos contribuir todos a apoyar. Porque el problema de niñez y adolescencia no es un problema de uno, sino que es un problema de todos. ¿Verdad? Del país. De nosotros como guatemaltecos. Ese es un problema y que es que no, es, es que no, no te metas porque no es tu caso. No es tu hijo. No te involucres. No te involucres. No, déjalo. O sea, esa, esa, esa indiferencia, ¿verdad? Que, que ha estado marcando. Y, pues, también, ¿verdad? Lograr que las empresas, las empresas puedan apoyarnos a través de, proyectos donde se logre beneficiar a más municipios con esta clase de atención especializada. Eso también es una manera de que nos puedan apoyar otros sectores. Concientizar para que la agenda política e inversión en la niñez y la adolescencia sea vista como, como una prioridad, donde sus derechos son garantía y no una obligación. Que es como debiera ser, naturalmente. Vino a mi mente, por ejemplo, de licenciar a los promotores llegando a las instituciones educativas también, sumándose a dar esta información tanto a los docentes como a los estudiantes y alumnos y padres de familia. Y, ¿qué labor tan importante es la que ustedes están haciendo hoy en día con Voz de la Niñez y Adolescencia? Gracias, gracias. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Claro. Me gustaría saber también, ¿cuál es el seguimiento que le dan a las personas, bueno, en este caso, a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual? O sea, ¿se identificó, se denunció? ¿Cuál es el seguimiento protocolario que ustedes siguen para estos niños, niñas adolescentes? El acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Es especializado, ¿verdad? Brindando de manera individual o grupal a las mismas y a los padres de familia de los niñas, niñas y adolescentes. Otra es el acompañamiento social a la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. La escuela para padres, lo hemos estado mencionando, ¿verdad? A los padres de familia que se les brinda por equipo psicosocial, brindándole, ¿verdad? Así un acompañamiento social a la familia. Talleres de prevención a nivel comunitario, así como las distintas instituciones y actores claves, brindando una formación a padres de familia, coordinando con medios de comunicación para aportar el cambio de comportamientos sociales. Sí, todo esto bajo una guía, ¿verdad? Que se estudió, que se dijo, lo que se necesita es esto. ¿Por qué y por qué y por qué? Después de haber escuchado cada uno de los servicios que ustedes ofrecen como asociación Voz de la Niñez y Adolescencia, podría también platicarnos qué podemos hacer nosotros o qué recomendaciones le deja a encargados en casa, a maestros que escuchan, a tutores, a tíos, ¿verdad? Tías, abuelos y abuelas. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones que nos dejarían? Crear ese vínculo de confianza entre padres e hijos y cuidadores, abuelos, cualquier persona que tenga cargo, pues esos vínculos de confianza es importante. Observar a nuestros hijos y su comportamiento, ¿verdad? El rendimiento académico es muy importante, así como su cuerpo, ¿verdad? Denunciar la violencia de algún niño, niña o adolescente que pudiendo hacerlo está de forma anónima, porque muchos de esos casos así hay, ¿verdad? No se denuncia. El caso y lo tienen así como temas todavía tabú, que no, Máxime si está involucrado, algún familiar. Entonces protegen a la persona adulta. El prestigio de la persona. Exactamente. Al agresor lo protegen y pues, no tiene su atención. Y ahí es donde pues, entra también Voz de la Niñez. Voz de la Niñez, qué maravilloso lo que están haciendo Voz de la Niñez. Entonces, no es un aporte pequeño, es significativo. Exactamente. Y pues otra, pues buscar el apoyo psicológico para que la familia, niño, niña o adolescente que esté pasando por alguna situación de violencia sexual, pues de esta forma se evita de la revictimización. Claro, que hay que tener mucho cuidado con ello, porque se está también buscando proteger los sentimientos y las emociones del niño, niña y adolescente. Porque aparte del daño que están recibiendo al ser violentados, viene un daño después traumático que se prolonga a años incluso. Exactamente. Y más que todo, pues la sociedad, ¿verdad? Porque va a estar con esa revictimización, porque allá va el señalamiento, ¿verdad? La etiqueta de lo que le pasó. Entonces, está el niño constantemente en esa revictimización. Es muy importante, ¿verdad?, que evitar la revictimización de las víctimas para que ellos puedan superar el trauma y no que se lo estén recordando a cada rato. Eso es importante. Licenciada, ¿cómo podemos ayudar nosotros o ustedes? ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo? Si voluntarios, si ayuda económica. ¿Podría platicarnos de ello? Tal vez algunos de nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión quisieran aportar a Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia. Y contactarles también para tener la atención o sumarse como tal. Claro que sí, pues el trabajo es bastante. Quisiéramos personas que nos pudieran apoyar para poder ampliar el programa a los otros municipios del departamento de Escuincla. Las personas que puedan llegar a apoyarnos en voluntariado sería muy excelente porque hay mucho trabajo que realizar en la atención de niños, ¿verdad? Siempre bajo todos los lineamientos de la asociación. Y pues lo pueden hacer, ¿verdad?, al teléfono institucional que es el 77-65-1547. O si no, nos pueden buscar en Facebook o Instagram, ¿verdad? Como Voz de la Niñez y la Adolescencia. Y pues nuestra página web, ¿verdad?, que es www.vozdelaniñezyadolescencia.com. ¿Verdad? Nos pueden, ahí pueden contactarnos para cualquiera de estas y pues toda la ayuda que sea posible, bienvenida. Porque así contribuimos, ¿verdad?, a darle un mejor futuro a la niñez guatemalteca. Esta es en la parte de Escuincla, ¿cierto? Así es. Para quienes quieran apuntarse de voluntarios, por ejemplo, a nuestros amigos en Escuincla, en la 104.3 FM, que nos están escuchando a través de la radio, pues puedan apuntarse. ¿En qué dirección sería localmente? Estamos ubicados en la segunda avenida, 2-18, zona 2, Colonia Popular, Escuincla. Muy bien. Así que sin rodeos, a sumarse, a sumarse, queridos voluntarios interesados. Queremos cerrar este espacio, queremos agradecerle a la licenciada Marisa Lugo como trabajadora social, también la labor comunicativa de Helen Hernández, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar, tener ese acercamiento con la productora del espacio, que es Gabriela Coronado, su servidor Pablo Sancel, en cámaras, Flor Acevedo. Y quiero cerrar este espacio con un texto de reflexión, para que tomes esto en cuenta. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Y también son palabras de Jesús diciendo lo siguiente, y el rey responderá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Toma esto en cuenta. En Sin Rodeos queremos hacer la diferencia, queremos llevar esta información al siguiente nivel, al plan de acción, a cuidar a los desvalidos, a cuidar a aquellos que necesitan de protección. Si hoy quieres hacer el cambio, voz de la niñez y adolescencia es una opción. Pero también con cada programa de Sin Rodeos queremos llegar a ti con estos programas. Y también agradecemos a nuestro amigo Chafer que nos trajo. Que trajo, que trajo a la licenciada y también a Helen que han estado aquí apoyando esto. Vienen desde Escuintra y gracias por ese deseo de aportar bien el programa. Claro que sí. Bueno, entonces nos seguimos acompañando también a través de redes sociales. Esperamos seguir siendo de ayuda. Unión Radio para ustedes como asociación que busca la protección a la niñez. Claro que sí. Pues ahí estamos a la orden. Y pues que nos sigan aperturando esos espacios, ¿verdad? Para poder brindar estos conocimientos a la población. Y que esté alerta de que nuestros hijos debemos de cuidarlo como el tesoro que Dios nos dio. Claro. ¿Verdad? Y no crear esa confianza con cualquier persona. Porque en cualquier momento no sabemos en dónde puede estar un agresor esperando a la víctima. Muchas gracias licenciada por sus consejos, recomendaciones y por la información que nos brindó en esta oportunidad. Gracias a ustedes por la apertura, ¿verdad? Y pues estamos a la orden. Y bendiciones a todos. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Hoy en Escape Sin Rodíos queremos compartir con ustedes tips para que juntos erradiquemos la violencia sexual infantil. ¿Uno tú, no yo? Sí. Muy bien. Muestra interés en su vida cotidiana. Muy presente, padre de familia. Esto no es invasivo. Es tener momentos de calidad con el pequeño. Procura conocer a las personas en la vida de tu hijo e hija. Si en caso van a salir, siempre, siempre ten en cuenta número de teléfono, número de placa, cualquier cosa que sea indicativo de información. Y enseñar a tus hijos que hay límites en todo sentido, que no debe haber espacios en los cuales se vulnere su integridad. Escoge cuidadosamente quiénes van a cuidar a tus hijos. Si un día quieres salir, pero no quieres dejar al nene o nena solito en casa, siempre encárgate de saber quién es la persona que va a estar bajo ese mismo techo. Y tienes que aprender también a reconocer cuáles son las señales de advertencia que tu hijo hace sobre esas acciones que lo han puesto en una situación incómoda o peligrosa. Siempre mantente disponible para tu pequeño en casa. Si te llama, si te mensajea, si te busca, que puedas atenderle y escucharle. Sigue estos tips, estos pasos y juntos erradiquemos la violencia sexual infantil. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto nos da saber que en Unión Radio Guatemala compartimos información valiosa, información que necesitamos tener y compartir. Así que esperamos que nos sigan acompañando porque en Unión Radio nos unimos a ir en contra de la violencia, en contra del abuso sexual infantil. Un trabajo de campo, Gaby, que se nos traslada a nosotros para que tengamos muy bien la vista puesta en las situaciones que podemos aportar. Así que serán una próxima, amigos. Gracias por acompañarnos. ¡Hablar sin rodeos! ¡Nunca fue tan fácil! ¡Nunca fue tan fácil! ¿Oyen sin escape? Sí. No, es sin escape. ¿Oyen en...? Bueno, de hecho, sí, sí, es sin escape aquí. No, es escape nada más. Es escape, ajá. Pero de hecho, sí hay escape. Sí hay escape, amigos. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina